A esta mora exactamente Hay un niño en la calle Hay un niño en la calle Es honra de los hombres Dejer lo que crece Cuidar que no haya infancia dispersa Por las calles Evitar que naufrague Su corazón de barco Su increíble aventura de par y chocolate Poniéndole una estrella En el sitio del hambre De otro modo es inútil De otro modo es absurdo Ensayar en la tierra La alegría y el canto Porque de nada vale Ser un niño en la calle No debe andar el mundo Con el amor descalzo Enarbolando un diario Con una ala cansada Trepándose en los trenes Cambiándonos la risa Golpeándonos el pecho Con una ala cansada No debe andar la vida Recién nacida a precio La niñez se arriesgará A una estrecha ganancia Porque entonces las manos Son inútiles páridos Y el corazón apenas Una mala palabra Pobre el que olvidaron Que hay un niño en la calle Que hay millones de niños Que crecen en la calle Y multitud de niños Que viven en la calle Yo los veo apretando Su corazón pequeño Mirándonos a todos Un fábulo en los ojos Un relámpago trompa Les cruza la mirada Porque nadie protege De esa vida que crece Y el amor se ha perdido Como un niño en la calle A esta morada Exactamente Hay un niño en la calle Hay un niño en la calle Hay un niño en la calle Gracias Gracias Gracias